Hoy concluimos el 209 aniversario, iniciando el día de ayer con varios eventos culturales, deportivos, varios eventos que a la sociedad le gusta, que van acorde a este evento. Después del grito vino un baile popular a lo que estamos acostumbrados. Agradecemos de verdad a toda la ciudadanía de Zacapuazla, a los municipios que nos acompañaron, a toda la gente que nos acompañó de otros estados, de todo el país. También sabemos que hay gente de viaje de otros países. De verdad, gracias a todos podemos reportar con orgullo un saldo blanco en Zacapuazla. Agradezco a todos, el equipo del ayuntamiento, pero sobre todo a la ciudadanía, a la ciudadanía que nos dé esa confianza, que pone de su parte, nos ayuda a ver donde no podemos ver. Y eso se ha reflejado en un saldo blanco de verdad. Eso nos da mucha tranquilidad y creo que Zacapuazla sigue estando un lugar seguro para venir a festejar y estar contentos con todos. Es sorprendente de ver la cantidad de escuelas que pedían participar en este día. La gente está participando y creo que entre el gobierno, instituciones educativas y la sociedad estamos haciendo un desfile histórico. También desfiló Protección Civil. Les puedo comentar que ya Protección Civil cuenta con unos uniformes totalmente profesionales, antifuegos, como debe de ser. Ellos están más seguros que nunca. Pero también agradezco a los charros, a los ballet de Zacapuazla, a toda la gente que hizo posible este gran evento y las instituciones, a todos los maestros por el acto cívico, donde nos retroalimentan de este 209 aniversario, nuestra independencia. Yo le pido a la sociedad, de verdad, lo mencioné hace un momento, cuando el clima se pone nublado, va a llover un poquito, la gente dice, pues va a llover, no hay que desfilar. No, todo lo contrario, nuestros héroes que nos dieron patria y libertad, como lo es Hidalgo, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Aldama, Matamoros, todos ellos y muchos más. Ellos no se empaparon con agua, ellos se empaparon con sangre. Eso hay que tenerlo presente, de verdad, presente, para nosotros valorar esto. Hay que ser patria, hay que ser patria dándole honor a esas personas que dieron la vida. Hoy podemos vivir en un estado libre y soberano, donde somos libres, y eso se lo debemos a mucha gente que cayó en el camino, en la lucha, y gracias a ellos, y hoy más que nunca lo valoramos, y lo valoramos acá en la Sierra No Oriental, Zacaposla, donde contamos con una presidencia de verdad, en el buen sentido de la palabra, invidiable. No me he cansado de admirar, después de promedio ya cerca de un año, no me he cansado de admirar este hermoso lugar, y lo vamos a cuidar mucho, le vamos a echar ganas, y que viva Zacaposla, que viva Puebla, que viva México. Gracias.